Este día vamos a hacer una receta dulce que es esta y de igual manera haremos una receta salada que sería esta. Así es que qué les parece si empezamos de una vez con sus preparaciones. Y bueno, vamos a comenzar con el dulce. Para esto vamos a necesitar mantequilla de maní, aproximadamente una cuchara bien grande. Y lo vamos a colocar en este recipiente. Después le agregamos un huevo. Y lo revolvemos muy bien de tal manera que se junten los ingredientes. Como verán nos tiene que quedar así. Miren, esta es la textura. Entonces un momento lo dejamos aquí mientras pasemos con la segunda receta. Para la segunda receta vamos a utilizar dos cucharas de harina de linaza. Media cuchara de polvo para hornear. También le agregamos sal. Y para finalizar un huevo, pero antes vamos a mover esto. Listo. Y obviamente que esto vamos a juntarlo bien. Y miren, nos tiene que quedar de esa manera. Así. Opcional semillas de sésamo. Ahora sí lo llevamos al microondas por unos 4 minutos. Y vean, acaba de salir. Bueno, yo de una vez lo voy a desmoldar. Miren lo fácil que sale. Este sería el segundo. Por ejemplo, este de linaza si tú quieres lo puedes rellenar de jamón, queso o pollo. De lo que más quieras. Y veamos cómo quedó por dentro. Y miren, eso quedó perfecto. Este si deseas también lo puedes abrir, pero si no, te lo comes tal cual. A este pan de linaza le puse jamón, pero tú le puedes poner queso, le puedes poner pollo, atún, le puedes poner lo que más quieras. Ahora, esta receta que es el dulce lo puedes acompañar con chocolate por encima. Y si no, le puedes poner un poco más de mantequilla de maní. Recuerden que cuando en una receta no existe carrullatos almionados, puedes aumentar la cantidad de grasa. Y en esta ocasión la mantequilla de maní o la mantequilla de almendras es una muy buena opción. O si no, le puedes poner chocolate por encima. Ya que por aquí tengo esta Nutella Fit, yo le voy a agregar una cucharita. Y ahí tenemos las dos recetas. Tenemos la receta dulce y la receta salada. ¿Ustedes por cuál optarían? En esta ocasión yo por esta, obviamente. Cualquiera de las dos recetas que ustedes vayan a hacer no tiene pierde. Si optan por el dulce, les va a gustar demasiado. Y si optan por el salado, de igual manera les va a encantar. Vamos a probar este. Aunque no crean, este también queda bien esponjoso. ¿Qué puedo decir? Está buenazo. Y vean cómo está por dentro. La verdad, espero que les haya gustado mucho estas recetas del día de hoy. Porque a mí me encantó. Y si fue así, no se olviden de compartir este video. Y darle me gusta. Ahora sí me despido y conmigo será como siempre. Hasta un nuevo video.